Todavía no puedo entender que me hayas cambiado Por él, si sabes de qué crees que miras, volván a él Por más de un rato de tener, no le encuentro razones Después de mí, conformas con él Gracias a ti, ahora estoy a volar al barrio Me cambiaste por ese pecho apelinado No pudiste volar tan alto y ahora solo ya lo sabes Ya no eres más la que se vive en el barrio No sé que no importaba los comentarios Hasta que me sorpreía claro Ya no estás Y ahora resulta que no te piensas, no eres impugnado Y ahora resulta que no te piensas, no eres impugnado Y ahora resulta que no te piensas, no eres impugnado Y ahora resulta que no te piensas, no eres impugnado Y arriba del norte, camiones Donde está el grito de los tigres Y el grito de los bailados Voy a esperar a que caiga el vento y puedas comparar mi amor Que sepas que en todo el mundo no hay nadie mejor que yo Voy a esperar, volar, de que regreses pa' hacerte las dos Y todo lo del sol Y sufrir a ser todo como yo Y sufrir a ser todo como yo Y el grito de esas chicas hermosas de Monterrey, cabrón Y ahora resulta que no te piensas, no eres impugnado Y sufrir a ser todo como yo ¿Cómo está la hermosa gente de Monterrey, Nuevo León, cabrones? ¿Qué tal?